Música Afinando motores y dándole una olfateada a sus oponentes, decenas de peluditos se prepararon para correr junto a sus amos y demostrar que son unas super mascotas. Las personas pueden disfrutar junto con los niños, o sea la familia, pueden venir un rato a sacar a sus mascotas, super bien, que también integran a los niños, a las mascotas y a los adultos también. Es bonito estar en familia, aquí brotaron días. Sí, nos gustan las películas y aparte pues también las mascotas, y ahora qué bueno que hay una saga que va a ser de mascotas también de los superhéroes. Como parte del lanzamiento de la película DC, Liga de Super Mascotas, que cuenta las aventuras de Crypto, el perro de Superman, Warner Bros. junto a la prensa gráfica y otros patrocinadores, prepararon esta aventura para chicos y grandes. Están súper emocionadas en la carrera por la pelestrana de la película de las super mascotas. Es una diversión para que tú tengas el domingo al aire libre, podás correr con tus mascotas, podás correr con tus amigos, con tu papá, con tu hermano, con quien tú querrás. Tenemos como dos meses, es una organización muy compleja, buscar los patrocinadores, ver todo el montaje, la distribución, la verdad que sí es súper complicado, pero es bien bonito, de verdad yo estoy satisfecha. Las super mascotas corrieron en categorías de 1, 3 y 5 kilómetros, donde al final del recorrido fueron premiados por su hazaña. La actividad se realizó en el Parque El Café Talón el domingo 24 de julio. Hemos disfrutado, nuestro nombre es Tim Cooper, somos del departamento de Santa Ana, nos dimos cuenta de este evento familiar canino y quisimos venir a disfrutar para compartir con las personas, para que nuestro perro pueda socializar con otros perros, encuentre otro ambiente y demostrarle a la gente que los perros adoptados, rescatados, pueden convivir muy bien con uno, si uno les tiene el amor y la paciencia que ellos necesitan para educarlos. DC, Liga de Super Mascotas, se estrena el próximo 28 de julio en los cines salvadoreños.